Luego del colegio A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo A encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que está asunto Adolescente tierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo me quedaron Me dejaban el sabor De un cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que está asunto Adolescente tierna Contando las últimas monedas Que en el bolsillo me quedaron Me dejaban el sabor De un cigarrillo en la tarde que moría Con el sol Ay, 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 ay Adolescente vuelvo yo A encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo A encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que está asunto Adolescente tierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo que me quedaron Que en el bolsillo me quedaron Que en el bolsillo me quedaron De un cigarrillo en la tarde que moría Con el sol Ay, 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 ay Música Adolescente vuelvo yo Encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo A encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que está asunto Adolescente pierna Contando las últimas sonedas Que en el bolsillo me quedaron Me dejaba el sabor De un cigarrillo en la tarde Que bonita Lentamente con el sol Yo sé que está asunto Adolescente pierna Contando las últimas sonedas Que en el bolsillo me quedaron Me dejaba el sabor De un cigarrillo en la tarde Que bonita Con el sol Ay, 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 ay ¡Gracias por ver!